Yo soy María Hernández, me presento a la presidencia del gobierno de Canarias por el Partido Nacionalista Canario. Los quiero invitar a todos a participar, a todos aquellos que forman parte de las fuerzas nacionalistas cuyas fuerzas ya ni se denominan nacionalistas, a todos aquellos patriotas, a la gente que cree en este país, a los movimientos ciudadanos, a los líderes políticos y sindicales que están de acuerdo con hacer de nuestro país un país mejor. Bueno, la casa común de todos es el Partido Nacionalista Canario. Hola, buenos días. Me llamo Rafael Hernández. Me presento al Parlamento de Canarias con el Partido Nacionalista Canario por la circunscripción de la isla de Tenerife. Hoy es el Día Internacional del Trabajo, el día de todas las trabajadoras y todos los trabajadores, también de los canarios, de todos los que, con nuestro esfuerzo diario, con nuestro quehacer, con nuestra dedicación y con nuestra lucha, ayudamos a construir el país canario. Los canarios siempre nos hemos distinguido por ser gente dedicada, esforzada, trabajadora, emprendedores. Hoy es nuestro día. Hoy es el día de todos nosotros. Tenemos que seguir luchando y desde el Partido Nacionalista Canario aquí nos tendrán siempre para que todos los trabajadores tengan los sueldos dignos que se merecen, que les permitan sostener a su familia y crear un futuro para sus hijos. Desde aquí, permítanme felicitarles a todos y desearles que pasen un precioso día en el día del primero de mayo. Felicidades a todos. Mi nombre es Sánchez Rodríguez, candidato al Parlamento de Canarias, foralista insular de Gran Canaria, del Partido Nacionalista Canario. Mi motivación a esta candidatura responde a un mantra que aplico diariamente en mi vida, relacionado con si no aportas una solución, formas parte del problema. Es por eso que quiero ser parte activa en ese proceso de cambio y la mejora para Canarias. El Partido Nacionalista Canario necesita a nuestra gente, desde los nacionalistas a todos, desde los que son más pragmáticos a aquellos que tienen firmes, ideales y soberanistas. También necesitamos a todos los canarios y canarias y a todas aquellas personas que aman nuestra tierra canaria. Pero todos con la idea en común de que luchando por conseguir las más altas tasas de autogobierno es como vamos a conseguir alcanzar nuestro sueño. Nuestro sueño no es otro que una Canaria es hecha por y para los canarios y canarias. Ojalá el 28 de mayo sea el inicio de todo este camino. Hola, soy Cristina Carrillo y me presento al Ayuntamiento de Santa Cruz, Tenerife, por el Partido Nacionalista Canario. Voten por un Santa Cruz mejor, voten por Canarias. Gracias. Hola, soy Cristina Carrillo y soy candidata al Ayuntamiento de Santa Cruz, Tenerife. Me encuentro aquí en el Viericlavijo. Un lugar, más que un lugar, un edificio, más que un lugar, un edificio, un matrimonio histórico en el que tenemos que recuperarlo. Quiero apoyar a todos los artistas y las artistas canarias para impulsar desde aquí, desde el Viericlavijo, la cultura canaria de Santa Cruz, Tenerife. Gracias. Candidata al Parlamento de Canarias con el Partido Nacionalista Canario en la isla de Tenerife. Mi devoción por esta tierra trasciende las barreras políticas. Es una pasión auténtica y arraigada que me motiva a pelear por su prosperidad, su progreso, su comunidad y su alegría. Juntos forjaremos una senda que nos lleve a un futuro más prometedor. Partido Nacionalista Canario lucha por Canarias. Hola, soy Carmen Telly Adriana Zucubeda, candidata al Ayuntamiento de Aracife por el Partido Nacionalista Canario. Juntos a un grupo de hombres y mujeres con ganas de trabajar para sacar la ciudad adelante. Si estás interesado, ponte en contacto con nosotros. ¡Aú! Dios mío Dios mío